... Buenas tardes, las próximas horas pueden ser decisivas para que sepamos ya cómo va a ser la relación comercial con Reino Unido... ...una vez se ejecute ya de manera definitiva la salida del viejo continente. La comisión intensifica en la última ronda de contactos las negociaciones al tiempo que nuestras bodegas, cooperativas... ...y empresas agroalimentarias refuerzan también sus protocolos de exportación por si acaso estamos ante un escenario comercial abrupto... ...una vez que no hubiera acuerdo en estos próximos meses hasta cerrar el mes de diciembre. En enero, desde luego Reino Unido ya será un país tercero a todos los efectos comerciales. Hasta ahora vender a Alemania, Dinamarca o Reino Unido era tan fácil como mandar vino a Sevilla. En este momento cambia, se nos convierte en un tercer país como si fuese Japón, Australia o Estados Unidos. Cuando tú exportas fuera, una etiqueta que puede ser legal en Alemania, deja de ser legal en Reino Unido. Entonces es muy importante saber anticiparse a esa serie de problemas. Pues hoy veremos en el programa, en el campo, desde luego los modelos y ejemplos de cooperativas... ...que se quieren anticipar precisamente a esa situación. En el rincón de la caza y la pesca, los casos de peste porcina, decenas de jabalíes en Alemania... ...han vuelto a encender todas las alarmas, Ángel. Sí, Jaramillo, y la caza se reivindica como una herramienta importante para la gestión, para el control... ...a la hora de, como decimos, sujetar ese vector de expansión de esa enfermedad. La Federación Española de Caza, también las autonómicas, han presentado al Ministerio... ...y a las consejerías un informe científico que demuestra que la caza embatida y con perros... ...es esencial para el control y la gestión de esa sobreabundancia de jabalíes en nuestro país. Enseguida les damos más detalles de este informe. Además, atentos porque mañana se acaba la veda pre-otoñal del Corzo... ...que ha estado abierta todo este mes de septiembre. En diciembre se verá un nuevo periodo especial para hembras. Enseguida lo repasamos todo. 29 de septiembre de 2020, Día de San Miguel. Veranillo, que este año viene más fresco. Viene también con noticias como estas. En el Día Mundial contra el Desperdicio Alimentario, la agricultura lanza un SOS... ...contra la supresión progresiva de materias activas para luchar contra las plagas y enfermedades. Dicen que la falta de sustancias provoca elevadas pérdidas en el campo, que se traducen en destríos. Solo en Valencia, Asajao cuantifica ese desperdicio en 156 millones de euros cada campaña de cítricos. Las bodegas de la Federación Española del Vino, inquietas ante los cierres de bares y restaurantes... ...y ante la limitación de los aforos por los rebrotes del coronavirus. En la Asamblea General de la FEB, celebrada por videoconferencia... ...han pedido al ministro de Agricultura más recursos para no perder competitividad frente a Italia y Francia... ...y apoyo para reactivar cuanto antes el canal Horeca. Octubre viene con subidas para la leche de oveja y la de cabra. El principal repunte de 36 céntimos de euro se instala en la que opera al margen del queso manchego... ...que cotiza entre 7,95 y 8,25 euros hectogrado. Sube 15 céntimos la amparada por la denominación de origen... ...y otros 15 la de cabra, dejando la horquilla cerca de los 9 euros en la parte más alta. Finales de septiembre, nos queda un remate y también hay vendimia por delante. Emilia nos manda este vídeo, quería hacerlo para que salga aquí en la sección del campo... ...y sueño conseguido, desde Quintana Roo del Rey en Cuenca... ...y tienen las máquinas recogiendo la uva en las distintas calles del viñedo. Y aquí la cuadrilla, la máquina, la mejor cuadrilla nos dicen en Machuca, en Fuente de Pedro Naharro... ...es la cuadrilla de Pirri y de Cabañas. También un saludo a todos los vendimeadores. En apenas 100 días, las relaciones comerciales con el Reino Unido podrían complicarse mucho... ...para nuestras empresas agroalimentarias o podrían encontrar definitivamente ese status quo... ...que de momento se mantiene en las transacciones comerciales. Bruselas intensifica las negociaciones e insiste en intentar llegar a un acuerdo ahora en octubre... ...para que la tramitación y la ratificación de un acuerdo comercial por ambas partes... ...antes de la desconexión se hagan las mejores condiciones. Diciembre es la fecha tope, aunque en estas últimas horas las cosas, como decimos, se estarían complicando... ...por las reticencias del primer ministro británico. Entre tanto, empresas de nuestra tierra intentan anticiparse a cualquier escenario... ...formalizando registros de marcas y protegiendo sus productos para evitar interrupciones en las ventas. Queremos llegar al acuerdo y estamos trabajando duro en las negociaciones. Todavía estoy convencida de que es posible llegar a un acuerdo. Hago un llamamiento a la responsabilidad porque ambas partes han sido muy golpeadas por la pandemia. Y hay que hacer todo lo posible para no aumentar el impacto negativo en las economías. Y uno de esos ejemplos lo encontramos entre nuestras cooperativas, bodegas que vienen exportando mucho vino... ...por ejemplo, a este mercado británico, bodegas Latúe en Villanueva del Cardete. María Delgado, ¿qué trámites han formalizado hasta ahora? Sí, bodegas Latúe lleva más de un año preparándose ante la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para ello lo que están haciendo es que se han anticipado a las negociaciones con sus clientes. También hace un tiempo registraron sus marcas con certificado en el país. Y esto les puede dar ciertas garantías a la hora de abrirse el paso para la directora de exportaciones. Blanca cree que la clave está en darle confianza y seguridad al cliente, al importador. Y no generarle más problemas de los que ya tienen. También es muy importante la comunicación para que allí no les falte stock. Y aquí tampoco cree que el principal problema los pueden tener las bodegas más pequeñas... A la hora de tramitar la documentación desde el punto de vista de los negocios hay que tener claro que Reino Unido se convertiría en un tercer país con las singularidades que este país quiera poner. Certidumbre total porque se le juntan dos extremos. Se le junta la situación de pandemia internacional y se junta por supuesto el problema del Brexit, que ellos saben que van a tener un encarecimiento de material, un encarecimiento de aduanas. Lo que estamos haciendo es hablar con nuestros clientes, de hecho llevamos desde el mes de enero negociando y viendo lo que puedo hacer. Y hasta ahora vender a Alemania, Dinamarca o Reino Unido era tan fácil como mandar vino a Sevilla. En este momento cambia, se nos convierte en un tercer país como si fuese Japón, Australia o Estados Unidos. Nosotros tenemos todas nuestras marcas registradas en Europa y en este momento lo que hemos hecho ya también en el mes de febrero es registrarlas en Reino Unido. Cuando tú exportas fuera, una etiqueta que puede ser legal en Alemania deja de ser legal en Reino Unido. Entonces es muy importante saber anticiparse a esa serie de problemas. Creo que el sector debería prepararse, creo que el sector no debe retrasarse. Si tú al final tienes un proveedor que puedes confiar que te va a resolver problemas y que no te va a dar problemas, es que vas a tirar de él. Pues ya ven, la situación del Brexit y también del COVID inquieta desde luego al sector vitivinícola. Las bodegas de la Federación Española del Vino, de la patronal, inquietas también ante los cierres de bares y restaurantes en el circuito más próximo, ante la limitación de los aforos por todos los rebrotes de coronavirus. En la Asamblea General, que han celebrado precisamente este martes por videoconferencia, han pedido al ministro de Agricultura, que también ha participado en la clausura, más recursos para no perder esa competitividad que tiene enfrente a grandes países rivales, también compradores como son Italia y Francia, y apoyo para reactivar cuanto antes el canal ORECA. El nuevo presidente, que ha salido de esta asamblea, tratará también de mejorar la imagen del vino español a través de la defensa de las marcas y poniendo al consumidor en el centro de la acción para profundizar en la innovación y la transformación digital que también tiene el sector, con el enoturismo como una de las principales opciones. En el ámbito cooperativo, la Organización de Cooperativas Agroalimentarias, a nivel nacional, celebra esta semana también el jueves su Asamblea General, marcada por los balances de las principales campañas agrícolas por el COVID, indudablemente. La vendimia ha tensado también el debate sobre los precios ofertados por la industria y la cobertura de los costes. Organizaciones como UPA y ASAJA creen que el debate se zanjaría contando con unas referencias de costes mínimos. La sectorial de vino insiste en que el modelo cooperativo vitivinícola trabaja con la premisa de que lo que se vende es vino. En ese sentido, también un artículo publicado por el presidente de la organización, Ángel Villafranca, también recuerda que la relación del socio con la cooperativa es mutualista y no mercantil. Por eso se liquida al final de cada campaña. O sea, es como si yo me compro a mí mismo algo y luego quiero comprármelo más caro de lo que realmente lo puedo vender. En fin, no hay lógica en estas cosas. Me da la sensación que la ley de la cadena alimentaria en este momento está coja, porque hay circunstancias y situaciones de mercado, no solo el mercado nacional, sino el mercado internacional, que es donde nosotros nos movemos la mayor parte de nuestra producción. Tener unos precios efectivos de coste es interesante para todos, para poder trabajar en el mercado con unas referencias y con unas ideas claras, pero no obligación, y menos una obligación, a las cooperativas. Aquí no hay discusión. Estamos amparados por la ley y, además, no hay posibilidad de cambios de las leyes, porque hasta incluso la propia Constitución ampara este modelo de empresa, de empresa privada. De empresa privada, porque la cooperativa no deja de ser una empresa privada. Llegados a este punto del programa, permítame una mención comercial. Estamos en una época del año y quiero hablarles de Ceresmix. Es un bioestimulante para impulsar la emergencia de la planta en ajo, leguminosas y también cereales. Este bioestimulante 100% natural se mezcla con la semilla antes de la siembra para mejorar la cosecha y el rendimiento. De este modo, sus ingredientes naturales benefician a la semilla desde el primer momento, mejorando el desarrollo radicular, maximizando la absorción de nutrientes y aumentando la producción de forma significativa. Ahora es el momento de utilizar Ceresmix durante la siembra del ajo. El resultado será un cultivo más fuerte, con más calibre y con más producción. Ceresmix es un producto con toda la garantía de Coppert, líder mundial de control biológico de plagas y enfermedades. Si lo quiere probar, póngase en contacto con Coppert y su equipo técnico le va a asesorar. Llame al 950-554-464. Es un consejo comercial del programa El Campo. Y en el Día Mundial contra el Desperdicio Alimentario, que celebramos precisamente este martes, la agricultura lanza también un aviso, un SOS, contra la supresión progresiva de materias activas para luchar contra plagas y enfermedades, precisamente. Dicen que la falta de sustancias químicas provoca elevadas pérdidas ya en el campo, que se traducen en destríos, en muchos destríos y pérdidas de volumen. Solo en Valencia, por ejemplo, nos da el dato Abba Asaja, cuantifican allí ese desperdicio en un valor de 156 millones de euros cada campaña de cítricos. Creo que es bueno levantar la voz y decir que el desperdicio no se produce en las neveras, ni en las salas de estar, ni en los fruteros de las casas. Comienza a producirse en el campo. Y lo sufren los mismos agricultores que producen los alimentos para toda la población. Nos concienciemos de que otra política agrícola común es posible. Bien, al margen de esa situación, de ese lamento también en la fase más primaria de los cultivos, desde luego es un día para reflexionar con todos los alimentos que desperdiciamos en distintos momentos en la cadena alimentaria, también desde luego como consumidores. Hay que hacer esa reflexión. Y un alimento del que no se puede desperdiciar ni un gramo es el azafrán de la mancha. La denominación de origen organiza un curso gratuito teórico práctico para dar a conocer esta especie que va a tener lugar desde los días 7 al 9 de noviembre en Villarrobledo, en Albacete. Está dirigida esta acción tanto a profesionales como a consumidores. En total se ofertan 20 plazas. Puede pedir información si está interesado, ya sea productor o, como decimos, consumidor, en la página web de la denominación de origen. Vamos a publicidad, hacemos una pausa. En breve tendremos ya la flor de la azafrán en nuestros campos. Volvemos enseguida con más noticias. Hasta ahora. Recuperamos el relato informativo en el programa El Campo y hablamos ahora del sector lácteo porque la organización agraria COAG acaba de comunicar que ha presentado cinco denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentaria, la ICA. Cinco denuncias contra grandes industrias lácteas por reiterados incumplimientos de la ley de la cadena. Según esta organización, en los contratos presentados se obligaría a los ganaderos a reconocer unos precios por debajo de costes bajo la amenaza de no recoger la leche, a la vez que se siguen contemplando incluso cláusulas que incumplirían los plazos máximos de pago. Esta organización, COAG, asegura además que hay empresas que comienzan a incluir cláusulas abusivas de confidencialidad para coaccionar al ganadero y que no acuda a organizaciones agrarias para poder denunciar estos hechos. Al margen de esta denuncia, que seguiremos de cerca, apuntamos también la subida que recogen las lonjas en el precio de la leche para este mes de octubre. Referencias en la lonja de Albacete, con 36 céntimos más para una arquilla en la leche de oveja que está fuera del queso manchego, entre 7.95, 8.25, como están viendo. Hay una subida de 15 céntimos para la que está amparada por la denominación de origen del queso manchego, 8.73, 9.33, y 15 céntimos recupera también la de cabra, rozando ya los 9 euros, como decíamos, en la horquilla más alta, 8.04, 8.58 euros hectogrado. Bien, pues esto en leche, vamos a ver cómo están los mercados ganaderos. Ganaderos, desde luego a la expectativa en este prácticamente último trimestre ya que encaramos de un 2020 complejo, complicado, el precio del cordero manchego hasta 10 kilos con IGP, con indicación geográfica protegida, se mantiene en 4.97, 5.03. Vamos a ver cómo se van revisando estas cotizaciones a medida que nos acerquemos a un momento estacionalmente alto de consumo, a ver qué ocurre con el coronavirus. Corderos manchego hasta 15 kilos, 4.52, 4.58, el mismo precio que la sesión anterior de la lonja de Albacete, y en Cabrito tampoco se mueve entre 7 y 9 kilos, en 4.87, 4.93, esto es la lonja de Albacete, la de Ciudad Real, la situación que refleja la tabla después de la última reunión, es prácticamente similar, 5.02, 5.08, un poquito más altos los lechazos hasta 11 kilos, pero el mismo precio que la reunión anterior, en 4.53, 4.59 hasta 15 kilos, tampoco habría variaciones en esa categoría, y en Cabrito, en la lonja ciudad realeña, entre 5.27 y 5.33, es la referencia media para ese cabrito fino de 7 a 9 kilos. Atención a los ganaderos de manchego, porque a grama la asociación de raza manchega, ya tiene preparada prácticamente la próxima subasta de sementales, el 1 y 2 de octubre, con 100 reproductores seleccionados, ya saben, con descuentos si están dentro de la denominación de origen del queso manchego, es la tercera subasta virtual que se realiza en estos tiempos de pandemia, las ediciones anteriores han tenido también un gran éxito de participación a través de esa plataforma creada por Agrama. Lo avanzamos al principio, el jabalí es el principal vector de la peste porcina y su control es una prioridad, Ángel, en toda Europa. Sí, Jaramillo, y la caza se reivindica, por tanto, como una herramienta para ese control del jabalí y la expansión de ese vector salvaje de la peste porcina. De hecho, en Alemania ya ha anunciado la intención de abatir todos los jabalíes de la zona afectada. Aquí en España, la Federación de Caza, también las autonómicas, ha presentado al Ministerio y a las consejerías un informe científico y técnico que demuestra que la caza es embatida y con perros esencial, dicen, para el control y la gestión de esa sobreabundancia de jabalíes en todo el país. De hecho, el 75% de estos animales abatidos se cazan embatidas y monterías. Además, el informe científico también demuestra la importancia de los perros para aumentar la eficacia cinegética en las batidas de jabalí. La proporción respecto al número total de cada mancha pasó en promedio de un 20% con una sola reala hasta casi el 30 con dos y tres y hasta casi el 50 con más de tres realas. Es decir, más realas, más eficacia en ese control. Por cierto, hablando de control de poblaciones, la Consejería de Desarrollo Sostenible va a impulsar junto al Instituto de Recursos Cinegéticos una red de observatorios de caza mayor que suma así a otros trabajos de análisis de sobrepoblación de ciertas especies en algunas zonas de la región, como el conejo, el jabalí o el ciervo. Los datos que se obtengan se van a aplicar directamente la gestión responsable de esas poblaciones para ir encaminándose a un equilibrio ecológico también de calidad en las poblaciones y también, sobre todo, minimizar los posibles conflictos con problemas sanitarios, daños a la agricultura o accidentes de tráfico. Para ello, se deberán ajustar las tasas de extracción con criterios técnicos en el marco de esa gestión cinegética sostenible de los cotos. Miramos al calendario porque estamos llegando al final de septiembre y, por tanto, también al final de la veda del corzo. Mañana, día 30, se acaba este segundo periodo autorizado para el rececho de esta especie. Son ya varios años los que la orden de vedas permite aprovechar esta época preotoñal para conseguir algún precinto. En parte, gracias también a esa importante presencia cada vez mayor del corzo en toda la región. Recordamos que habrá, aún así, tiempo, oportunidades para cazar también los próximos meses de invierno, aunque con condicionantes muy específicos solo para descastar a hembras con autorización y reducir así también el desequilibrio de género en esta especie. Y cerrado el corzo, las próximas citas ya con la caza mayor van a ser, en la temporada general, probablemente las monterías que muchos están esperando, como, por ejemplo, nuestra amiga Raquel, de Puerto Llano, que nos hace llegar hoy esta fotografía, pues probablemente de una jornada de caza el año pasado. Tranquila, Raquel, que ya queda poco para empezar otra vez a montear. Llegamos al final, pero nos quedan sus imágenes, fotografías que pueden ustedes revitir al correo electrónico, si lo desean, participar, y las veremos aquí en el cierre de cada edición. Empezamos con la tira de imagen en este día, campero, pues ahí tenemos en el Romeral la vendimia de Luis Mariano con la ayuda de Noelia y la pequeña Vera. Un besito también a estos pequeñitos que se van incorporando y acercando al campo. Oleado con la siga del girasol del Alto Leico está nuestro amigo Abel, en Bellisca, en Cuenca. También en positivo, parece que se va animando el precio. Mucho ánimo, a ver si podemos recoger algo más. Más vendimia de la mano de los Belmar, tres generaciones dedicadas al campo, en San Clemente, en Cuenca, foto que envía Ramón, los Belmar, o Belmar, y en Madriguera, Salvacete, Ernesto, también nos muestra el final de la campaña, Richard y la cuadrilla. Ahí han querido fotografiarse. En Villarta de San Juan, en Ciudad Real, también tenemos a más pequeños, con la familia, terminando la campaña. Rafa, el Chacao, nos dicen. Y este saludo también de otros camperos y las granjas avícolas importantes. Pronto hablaremos de ello. En Escalonilla, en Toledo, la foto de Isabel. Ahí tenemos también la imagen para buscar el refrán. Este día es San Miguel, 29 de septiembre. San Miguel de las Uvas, tarde bienes y poco duras. Un día, además, para hacer un guiño también a nuestros pastores trasumantes, que tradicionalmente ya bajaban a las dehesas para pasar el invierno. Pues un abrazo también a nuestros pastores. Hasta la noche. Adiós. Adiós. ¡Gracias!